hola cómo están soy su amiga palita suárez pues vean cómo estoy hoy es viernes 12 de enero y pues me voy despertando pensé que pues todo esto era un sueño pero pues sí sí está pasando este traigo aquí una fédula por parte de que me acomodaron la nariz que la traía un poco desviada voy a durar 10 días así este ojo pues no lo traigo tan afectado como este que traigo pues si traigo no sé cómo se le diga pero como pura sangre molida entonces este así traigo el ojo el día de hoy traigo muchos golpes en la cabeza me mareo me mareo de repente cuando muchos golpes en la cabeza me mareo me mareo de repente cuando me paro hermanos pues ya estoy aquí en mi casa en su casa bueno mi casa porque luego cuando digo su casa vienen y me buscan culeras y qué tal y me andan echando ahorita puse en mi amigo una tarjeta o sea no pasa nada pues ya si mandaron pues obviamente ya si mandaron ya pero no no se preocupe no no vamos a pedir nosotros dinero para paola ni vamos a poner su cuenta ni nada nosotras nos si 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 paola dice que ahorita porque nos dijo que no traía ahorita mucho pero nosotras vamos a apoyar y nosotras tenemos que juntarnos entre nosotras para eso estamos las amigas y a mí no me importa yo le ayudo a mi hermana con lo que ella quiera con lo que ella quiera y es lo que ahorita mi hijo le ven y me dijo no mejor nosotras yo no gorda mejor entre nosotras nos ponemos de a día a día 10 mil cada una y ya dice estás en la UCI hermanas miren yo ya estoy aquí en la casa yo ya me vine y se va a quedar pelón el amigo de paola que es nuestra amiguita también que es un amigo de la infancia de de nosotros de allá del cosillo entonces paola pues le tiene ahorita mucha confianza a pelón sale mucho con él y todo y nosotros dijimos si quieres nos quedamos una de nosotras como tú quieras y la verdad les voy a decir algo a mí como amiga de paola y como la conozco y nos tenemos un cariño como hermanas desde niñas pues pues me da mucho coraje hermana me da mucho coraje que esté pasando la situación está y más porque yo he vivido lo que paola le ha pasado ahorita pero en ese en este tiempo pues yo no era como influencer o esas cosas pero a mí también un día un novio me dijo el ojo así y yo sé la impotencia y la tristeza y lo mal que una se siente y paola yo sé que en estos momentos se siente pa'l culo yo sé que se siente triste que se siente bien mal que espero y pues esto pasa rápido porque no sé me siento mal me siento mal que me haya hecho esto una persona que yo que yo quiero o que quería o sea que pensar solamente quiero que termine ya porque me siento muy mal me siento muy mal entonces yo la verdad este estoy muy muy miren a la vez estoy muy triste pero también estoy muy enojada estoy muy molesta porque la neta no está padre no está bonito porque una una les entrega todo a veces a los a los chicos a los a los a tu pareja y no nada más nosotros las chicas trans también las las chicas las mujeres la o sea todas todas nosotras y los hombres a veces son muy mal agradecidos hermanas y y este chavo yo siento que si se voló la barda obvio se voló la barda haciendo esas mamadas haciéndole esas mamadas a paola y yo vi ya unos vídeos que yo no sé si paola vaya a subir después que que la verdad nosotros no queríamos decir nada nosotros no queríamos decir nada desde tempio yo sub yo fui la primera en saber porque ropero nos marcó a las seis de la mañana verdad y yo dije no voy a decir y la otra mitad bueno ya que no voy a decir nada porque yo conozco a paul y paula se vaya a molestar dije se va a molestar y va a decir que porque si yo dije a lo mejor no quiere que sepa nadie pero cuando la vi así de golpe yo dije eso es algo que no se puede ocultar es algo que no se puede ocultar y ya basta cómo es posible que va a estar ocultando eso de que de que no le de que no tienen tiene que denunciar de que tiene que denunciar y la verdad este no 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 manden dinero la tarjeta nosotros vamos a apoyar en todo si paula ya ocupar su su cirujano de paula de de este camelo le habló a jol y le dijo oye jol dile a paula que lo que ocupe de su nariz lo que ocupe de cirugía se lo hacemos se lo hacemos que no se preocupe se lo regalamos en la cirugía y todo o sea la neta hay mucha gente que la queremos y que la apoyamos y que entre todas nuestras amigas nos apoyamos y este y no se preocupen lo único que yo lo único que yo les pido es que que te queden una oración por paola que esté bien que su ojito vaya a estar bien porque tiene un hematoma en el ojo de que de que no sabemos es tienen que esperar a que se a que se desinflame el ojo de paula para poder ver si no le daño la cornea o le daño algo y yo la verdad este no no quería yo decir lo que dije hasta que mejor ya vaya con paula yo y ella me di nos autoriza y diga no pues si digan y yo le estuvimos preguntando ahí oye gorda como veis la gente ya sabe no sabemos pero ahí en el hospital mucha gente le tomó fotos y estaban rondando por unos grupos las fotos y entonces este yo este le dijimos que hacemos paula y dijo no pues préstame mi celular y ella empezó el en vivo ella empezó el en vivo y dije pues si es mejor que ella lo diga es mejor que ella lo diga y la verdad hay unos vídeos donde paula se avienta del segundo piso para alcanzar a la persona que llevaba llevaba un dinero entonces llevaba un dinero entonces se quería llevar un dinero un dinero y cierra la puerta y deja paula encerrada y agarra la moto y camina con la moto y se le cae la moto y paula se estaba desde el balcón gritando no que sabe que que sabe que entonces paula se tuvo que aventar del balcón para aventarse a la caja de su camioneta de paula que la pone en la cochera paula se avienta y cae en la caja o sea ella midió para aventarse a la caja de la camioneta de la camioneta y esa camioneta está bien alta y luego de la camioneta se vuelve a aventar al suelo ajá entonces se cae cae a la camioneta a la caja y luego se para y cae ahora al suelo se avienta al suelo y a correr atrás de él y así y si logró el dinero si lo recuperó y ropero y paula caminó descalza hay otros vídeos todavía que ropero tenemos todos tenemos cámaras en nuestras casas y afuera entonces ropero estaba cerrando su coche estaba sacando no sé qué cosas y en eso paula se ve a lo lejos que viene caminando y viene caminando así miren así y con toda su blusa rota así los pechos de fuera y toda sangrada y descalza y saben cuánto tuvo que pasar y no es que siento bien feo porque me la imaginó me la imaginó sola se me entiende entonces la jota tiene que pasar cuatro calles cinco calles para llegar a la casa de roper y todavía pasar un barbecho un terreno de pura tierra jota y ella sola caminando toda golpada y la neta eso no va yo la verdad no ojalá que paula ya vuelva con él porque si vuelve con él la verdad no mamen ya no lo vamos a ver ni igual y hermanas aunque estoy sincera mucha gente va a decir ay pero por ahora es porque así hizo eso paula eran sus ahorros hermanas de paula ustedes saben que por la batalla mucho para conseguir su dinero y la neta ropero y caro la han ayudado mucho y la verdad se los agradecemos mucho carina ahorita llegó y le dijo ay ropero muchas gracias por cuidarla y ropero fue por la moto y ya le habló mucho y le dijo ni te pares cabrón aquí ni te pares porque o sea ropero está muy enojado porque la cuida mucho pero pero es que y él acababa de dejar en su casa un rato después de que la llevó del bar estamos aquí en la casa de wendy pero estamos ahí hicieron muy bien en transmitir les voy a decir algo ya hubo mucha gente que me habló para apoyar a paola que si querían este este mucha gente me habló ya de de muy buena onda ahorita vimos que yerimoa también ya publicó verdad yerimoa está haciendo también me habló aaron mercury que le pasara el número de cuenta de paola me dijo oye pásame el número de cuenta de de paola para mandarle algo wendy aaron aaron mercury yo le dije no mi amor no te preocupes bebé nosotros vamos a ponerte entre todas las amigas pero si ocupamos algo gracias me habló maca y adela micha también para apoyarla a farad coronel ahorita le hizo videollamada mando a un amigo de él y me hizo videollamada a farad coronel y me dijo saca a paola y ahorita yo le pago toda la cirugía y yo le dije es que no la pueden sacar farad porque lo que pasa es que que ella se tiene que esperar para el que para el para que llegue el mp para que llegue el mp y pone la denuncia y además ellos lo que tienen por la denuncia obviamente que tienen que hacer que el hombre se haga cargo de todo de todo lo de todos los años entonces yo le dije a farad es que espérate y farad dijo no ya sácala y ahorita yo pago todo porque farad es muy amigo de paola paola vivía con él te acuerdas farad coronel entonces él se dio cuenta y y y mandó a un muchacho al hospital de acá de león entonces este y bueno hay mucha gente que me ha hablado para apoyarnos y de verdad se los agradecemos mucho mucha gente del medio y gente de amigos de todo que de mi vida entonces este vente la neta este también quiero decirles algo porque por ejemplo ahorita transmitió salma y si transmite belín y todo no nos estamos aprovechando de de la situación para hacer videos nosotras hacemos los videos porque nuestra vida es pública y todo lo decimos lo que nos pasa entonces hay gente que es bien pendeja y pone y dice tantas pendejadas mejor no vean el en vivo si quieres no quieren que hablemos de tal tema que porque piensan que uno se aprovecha no lo vean sálganse del en vivo de verdad porque eso lamentablemente hay cosas bueno es un arma de dos filos cuando uno hace su vida pública es un arma de dos filos entonces este la neta pues bueno no este contamos todo lo que nos pasa a diario entonces que que va a pasar como que nos quedemos calladas si no lo contamos si no hablamos del tema van a decir que andamos bien normales y bien tranquilas y ella sufriendo entonces quien los entiende la gente es bien loca si la gente es bien loca y obvio miren les voy a decir algo a mi me duele mucho lo que le esta pasando a Paula porque ella es mi amiga desde niña es como mi hermana y me da mucho coraje y me da mucho coraje y dan ganas como de no se de ir a madrearte a la persona pero no hermanas ella es la que tiene que tomar las decisiones y yo le dije a Paula vete la nariz vete la cara y llegamos verdad que no se había visto ella la cara ella no se había nomas se tocaba y le doy el celular y le digo ay Jota mira como traes toda tu nariz y Evelyn llegó a llorar pues ya saben como estoy ay no Evelyn llegó a llorar y yo me sentía bien mal y no sabía que decirle y esta empezó a llorar ay Paula Paula y pues Paula la vio allá llorar y lloro más pero es que ya no se había visto la cara no se la había visto en todo el santo día y en la tarde y esta ley no le dijeron no la limpies porque tiene que venir hasta que llegara el ministerio público y entonces estaba grabando entonces entonces pues yo le pasé el celular y le dije a ver pues ya vete la cara y es que se tenía que ver hermanas para que se diera cuenta y decir no mames esto es demasiado y se vio la cara y empezó a llorar más y yo ay no yo ahí sentí bien feo pues si hermanas quien no va a sentir feo porque se vio toda la nariz chueca está todo el ojo así y toda esta parte de acá hinchada tiene una bola con un globo si aplico a la gente que a la gente que a pesar de que no nos frecuentemos mucho con Pablo hermanas pero miren ahí se ve lo pollo que estamos entre nosotros o sea no nos ven mucho en la vida como al diario como con Wendy pero ya al final de cuentas en una enfermedad en el hospital en la cárcel hermanas ahí vamos a estar las que en verdad vamos a apoyar a esa persona y sin pensar le dije a la Wendy sabes que Wendy ya vámonos porque el rato va a ver más gente agarramos la camioneta y fuga miren los que ponen que por qué le pegó no sabemos yo espero que Paula mañana ya que esté un poquito mejor y todo ella de su obviamente tiene que dar su explicación pero no se esto no pero no nada justifica nada justifica que te golpeen de esa manera aunque te den una cachetada tampoco lo justifica nada nada justifica que alguien te golpee y menos que te maltrate exacto eso no justifica nada si Paula haya hecho lo que haya hecho no mejor si no te estás a gusto con una persona te vas pero el motivo es de eso nos acabamos de decir el pinche ratero se quería llevar un dinero de Paola y Paola por eso fue de que lo siguió y pasó todo eso entonces ella dijo que de repente se empezó a poner como un loco y ella de repente de la nada ella me dijo hace ahorita hay que esperar a ella mañana y la verdad muchos medios de comunicación han tratado de comunicarse pues para 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 alzar la voz porque esto le pasa a diario esto que le pasa a Paola le pasa a diario a las mujeres y a las chicas trans también de nuestra comunidad de verdad esto le pasa a diario a muchísimas personas y entonces alcen la voz muchachas alcen las voces de cualquier maltrato físico la neta dice también el cirujano ángel franco que él se ofrece atenderla a también a Paola allá en su clínica doctor yo me voy a pagar con usted ah si me dices va que mauro se va a perder el nariz con dice que ni a vos también dice por acá hay gracias dice y su mamá mira les voy a decir para que lo empiecen a juzgar la mamá de Paola no ha ido porque no le quisieron decir solamente le dijeron que Paola había ido a unos análisis para no preocupar a la señora hasta que Paola ya quiera decir yo ya obviamente ya se ha de haber dado cuenta la señora la señora Monse pero pero por eso no se le había dicho y por eso no estaba presente la mamá de Paola para que no empiecen a juzgarle y a decir que porque no estaba entonces este pues nada hermanas nomás me queda yo pues agradecerles a toda la gente que está preocupada por ella y así porque ya está estable de lo sedada de lo sedada ya se ya se ya despertó ya así pero le duele mucho le duele mucho su cara miren yo les quiero decir algo y yo mañana voy a hablar con Paola que si se quiere quedar en mi casa unos días aquí conmigo para hacernos compañía y Mauro aquí está porque yo la neta uno nunca sabe hermanos uno nunca sabe porque yo la neta uno nunca sabe hermanos uno nunca sabe y no sabe y no sabemos si el muchacho vaya a querer buscarla para hablar con ella que lo perdone que vemos si el muchacho vaya a querer buscarla para hablar con ella que lo perdone que no lo demande lo que sea x cosas si él la va a buscar o no entonces son temas ya de ellos pero yo lo que no quiero es que ella esté sola que dice ella dijo tengo yo mucho dinero para refundirlo en la cárcel y hacerle lo que le tenga que hacer que en este sentido platíquenos sobre las amenazas que han recibido este pues este nada más que él es muy agresivo bueno su gente de ella que ha estado este saliendo en las noticias dicen que él es muy agresivo y ella dice que pues ella quiere la cárcel y ella dice que ella tiene mucho dinero para es más que ella le puede plantar algo para que lo metan al bote y que porque está mejor adentro que afuera no sé a qué se refiere a ella pero la verdad este yo quise hacer esto porque si temo por la seguridad de él porque él ya salió en todo no sé noticias, periódicos no sé yo de esto mucho no sé pero ya él salió donde quiera y pues pusieron su cara entonces la verdad si yo temo por su seguridad el que le vayan a hacer algo pues aquí de mi casa de mis niños yo tengo niños chiquitos y si me da miedo que vayan a venir saludos yo me doy Gracias por ver el video.